Pónganse para las cosas Le digo con emoción Que se pongan para las cosas Que sigue imperando el sol Pónganse para las cosas Que sigue imperando el sol Si te hablan de la salsa Mentiras de llamas son El sol no tiene rival Ha viajado el mundo entero Le digo caballero Le digo con emoción Que se pongan para las cosas Que sigue imperando el sol Pónganse para las cosas Que sigue imperando el sol Si te hablan de la salsa Mentiras de llamas son Lo cantó Benny More Roberto, Fas y Márquez A loso que fue un falsete Lo digo con emoción Que se pongan para las cosas Que sigue imperando el sol Pónganse para las cosas Que sigue imperando el sol Si te hablan de la salsa Mentiras de llamas son Tito, Gómez y Kuni Son dos cantantes rumbo Que claman lleno de gozo Y dicen con emoción Que se pongan para las cosas Que sigue imperando el sol Pónganse para las cosas Que sigue imperando el sol ¡Gracias! 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 Música 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 Música